Saludos en este tutorial vamos a aprender a cómo modificar los materiales que vienen por defecto en la librería de Corona ya que muchas veces sucede que para nuestros proyectos queremos utilizar los materiales que vienen por defecto etcétera por la comodidad por la facilidad la rapidez etcétera y queremos hacer pequeñas modificaciones ya sea bueno aparte del tamaño de la textura queremos modificar los tonos de los colores queremos modificar la saturación de la textura queremos modificar los valores del BAM del displacement etcétera no queremos modificar la reflexión que tiene el material entonces vamos a ver hoy la manera más sencilla de hacerlo y vamos a ver los cambios y qué es a lo que podemos llegar con cada uno de los materiales entonces vamos a abrir primero nuestra ventana de materiales es muy importante que tengamos el espacio bien limpio para que veamos cuáles son los componentes de los materiales que vamos a ir descomponiendo entonces nos vamos a ir primero por ejemplo a algún tipo de de concreto puede ser este de acá vamos a verlo también con un tipo de madera puede ser esta manera de acá y vamos a verlo también con un tipo de piedra y vamos a utilizar no sé por ejemplo esta de aquí listo entonces vamos a ver qué es lo que nos trae cada uno de estos materiales por defecto y vamos a ir haciendo cambios aleatorios para ir viendo cómo hacerlo y el resultado que se puede ir obteniendo entonces vamos a seleccionar bueno vamos a hacer un preview primero de nuestro render de nuestra escena y bueno este resultado que tenemos ahora para colocar los materiales vamos a seleccionar esta pequeña parte que tenemos acá ya está agrupada y vamos a aplicarle el material de concreto en primera instancia entonces en este caso es muy importante que los materiales que coloquemos de la librería nativa de corona los mapeemos como una caja y le apliquemos simplemente a que le aplique el tamaño real de la textura ya que vienen perfectamente configurado y con eso nos basta entonces está aplicado el concreto tal cual como viene de la librería y vamos a ver un preview de cómo es que se ve perfecto ya nos aplicó el concreto en toda la parte que teníamos seleccionada y ahora vamos a ir haciendo pequeños cambios vemos que el concreto nuestro material de concreto está está compuesto por un bitmap que va conectado al diffuse que es como la cara del material luego tenemos otro bitmap que va a controlar el glossiness vemos esta esta pequeña reflexión que se ve acá y también vemos que hay un que hay un bitmap que está activando y que está modificando el bump de nuestras texturas no acá hay un acá hay un corona normal y hay un material compuesto con un bitmap y con un pequeño mapa de ruido entonces vamos a empezar modificando el bitmap y vamos a imaginarnos que queremos que cambiar el tono del material queremos hacer un poco más claro un poco más oscuro etcétera entonces este bitmap que nos viene por defecto lo vamos a conectar a un corona color correct y este de acá lo vamos a conectar a nuestro diffuse entonces por ejemplo aquí se nos desplegan varias opciones que van a permitir que modifiquemos varios aspectos varias propiedades de nuestro de nuestro mapa vemos que nuestro mapa original es una imagen que está completamente cuadrada y plana emulando el concreto entonces esta imagen la vamos a colocar acá y luego vamos a desplegar lo mismo de nuestro color correcto para ir viendo las diferencias entonces lo primero que vamos a hacer es por ejemplo hacerla un poco más clara entonces nos vamos al apartado de exposición y le colocamos un 0,5 entonces vamos viendo que se va haciendo automáticamente un poco más clara no vamos a ajustar también un poco el contraste le vamos a colocar un 3 por ejemplo para que haya un poco más de contraste y se noten más las manchas que ya teníamos vemos que ya se notan un poco más ahora por ejemplo podemos ajustar la temperatura podemos hacerlo por ejemplo darle aquí un valor y hacer nuestra textura más cálida o también podemos darle a la inversa y hacer nuestra textura un poco más fría y que vaya tomando un tono azulesco o si queremos algo más específico podemos irnos a tinte y colocarle el color que nosotros querramos por ejemplo puede ser un verde para que se note la diferencia entonces esto lo aplica un tinte a la textura y se va manteniendo todos los valores que teníamos el concreto se van manteniendo las manchas voy a colocar un color un poco más claro para que se note se siguen manteniendo todas las manchas que teníamos el concreto se sigue manteniendo la reflexión simplemente el tono ha cambiado entonces estos son algunos pequeños cambios que podemos ir haciendo de manera inmediata quizá vamos a colocar algo algo así y hacerlo un poco más claro listo ahora supongamos que queremos que este material tenga menos reflejo de lo que tiene actualmente entonces hacemos lo mismo recordemos que la manera en que funcionan los mapas ya sea en el banco en la reflexión en el glossing etc es que mientras más blanco resalta más y hay más en este caso más más reflexión o mientras más oscuro hay menos reflexión entonces lo que vamos a hacer va a ser oscurecer este glossing es entonces menos uno por ejemplo y vemos como automáticamente hay menos reflejo en nuestro material no entonces hacemos a la inversa y colocamos un uno y vemos que refleja casi como un espejo porque está sumamente exagerado no entonces en este caso vamos a mantenerlo como estaba solamente y vamos a explicar como 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 funciona perfecto entonces ahora vamos a pasar con otro material por ejemplo le vamos a colocar la madera y en este caso vamos a ajustar una pequeña cosa en en el mapa ya que aquí la madera no las colocó de manera horizontal pero vamos a suponer que la queremos vertical entonces en el en el v map que le hemos colocado vamos a modificar el sentido de de nuestras betas entonces ahora ya están verticales perfecto y en este caso nuestro material ya vino con corona color correct entonces vamos a hacer las modificaciones acá por ejemplo para modificar ya sea la reflexión igual que en la anterior oportunidad y aquí vamos a colocar otro mapa de corrección y vamos a hacer la madera quizá un poco más reflectiva acá vemos que ya tiene bastantes modificadores vamos por ejemplo a colocarle directamente este mapa que está casi blanco y vemos cómo cambia la reflexión de igual manera que en el concreto pero en este caso no queremos que sea así de reflectivo y también podemos hacer que nuestra madera sea por ejemplo un poco más oscura quizá no tanto y también podemos hacer que sea menos saturada menos 0,3 por ejemplo podemos ponerle y la madera va tomando un tono un poco más opaco o podemos darle más saturación y darle 0,2 y hacer nuestra madera aún más saturada y estos cambios se pueden hacer con todos los materiales y entonces nosotros podemos ir personalizando el material y dándole el look que nosotros queramos a nuestra escena y ahora por ejemplo vamos a hacer lo mismo con la piedra lo colocamos vamos a volver a cambiar el sentido en este caso lo queremos horizontal y en este caso queremos hacer el material un poco más claro vamos a hacer el mismo modificador vamos a conectarlo a nuestro diffuse vamos a darle un poco más de exposición quizá un 1 vamos a darle más saturación para que se note aún más 0,5 y vemos que va tomando un tono bastante rojizo exagerando los tonos de nuestra textura vamos a modificar aquí un poco la gama para que vamos viendo que se nos va quitando mucho el contraste y todos nuestros oscuros se van haciendo más claros o vamos exagerando por ejemplo nuestro gama y le quitamos y se hace una textura mucho más concentrada son diferentes cambios que se pueden ir haciendo en las texturas y así con estos modificadores se nos abre un mundo de posibilidades en este caso recomiendo no tocar mucho el displacement y el bump ya que vienen bastante bien configurados eso sí, si vamos a hacer algún close up que lo podemos ver más adelante recomendaría tocarnos algunos valores del displacement quizá bajarlo o subirlo en caso de que la imagen lo requiera pero según lo que aprendimos hoy nos va a permitir hacer bastantes cambios y bastantes modificaciones y no limitarnos a tal como vienen prefabricados estos materiales sino que adaptarlos a nuestras necesidades a nuestros gustos y a personalizar nuestras imágenes esto sería todo por este tutorial si tienen alguna pregunta si tienen alguna sugerencia para próximos videos le robamos que lo escriban en la caja de comentarios y nosotros vamos a ir respondiendo y tratando de responder todas las dudas en los siguientes videos muchas gracias gracias